Hola, hola amigos, son los aventureritos, aquí estamos en la playa, por último día, en la playa de Cucut, y nos quiero enseñarles que bonitas son las playas, para que vengan, y se la pasen chico, y se la traigan dinerito, porque ni nada se van a ir como los pinches borrachos, miren, es todo lo que les puedo enseñar, es todo, no mucho, es muy bonito, no más vénganse bien preparados, yo estoy aquí porque mis hijas, y mis chicos me dispararon el viaje por la vía mía, esto empieza con nuestro grupo de baile más allá, espero que les guste, nos vemos hasta la próxima, tóngatelo donde quieran. ¡Gracias!